El escritor estadounidense George R. R. Martin dijo, aunque le pinten rayas a un sapo, no se convierte en tigre. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, claro que si aunque le pinten rayas al sapo, eso era un sapo rayado en todo caso, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo soy una figura exclusiva y yo exijo respeto. Nos vendieron sueños. Y lo compramos todito. Buenas tardes, muy bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Anthony, tú eres el demandante de este caso. Explícame tu relación con Tommy y Wellington. Y dime por qué los demandas y lo que pides para resolver este caso. Bueno, yo le voy a explicar, doctora. A ver. Lo que sucede es lo siguiente. Estas dos personas que usted ve aquí son unos estafadores. Me estafaron con 10 mil dólares. Y aparte de eso, me hicieron daño a mi figura. Yo soy una persona famosa. Yo me encargo de lo que es entretenimiento en Instagram. Me conozco mucho en lo que es Nueva York. Me conoce mucha gente. Perfecto. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, doctora. Estas personas vienen donde mí por mi fama. Y me dicen, mira, para que tú llegues al estrellato, para que tú seas lo más grande que hay, una celebridad inmensa, a ti te hace falta una fragancia, un perfume que te identifique. Porque ya las personas famosas todas siempre tienen una fragancia. Ya tú sabes, y hacen su chelito, su menudo. Apunta, Ignacio, que tenemos que hacer una fragancia. Apunta. Ellos vienen donde mí. Me dicen que yo tengo que darle la suma de 10 mil dólares para ellos empezar a hacer la producción de lo que es la fragancia. Perfecto. Yo me dejo engañar por estos dos maleantes. Les doy los 10 mil dólares. Ellos me prometen a mi doctora un año usando la fragancia, pero de forma exclusiva. O sea, un año que nadie puede tener la fragancia mía. O sea, esa es la parte de la promoción, del marketing, del truco, de la situación. Sí. Aquí yo tengo la evidencia de lo que es el contrato. Ok, acércamela, por favor. Y del cheque. Así te conocen por Anthony en tu... Anthony. Así mismo te conocen. A tu edad vas a seguir en internet. Un charlatanazo en las redes sociales. Cállate, cállate. Un momentito, por favor. Ok. Entonces aquí está el contrato que hicieron, contrato administrativo, partes iguales. Que no lo cumplieron, doctora. Vamos a ver. Comercialización de productos perfumes. Marca, esencia de tigre salvaje. Así se va a llamar el perfume. Sí, yo le puse ese nombre. Bien. Todos los derechos y propiedades de ambos firmantes registrados con copyright y todo lo demás. Sí. Anthony usará durante el periodo de un año y de manera exclusiva el perfume esencia de tigre salvaje. Sí. Fabricada por Wellington y Tommy. Dueños de la compañía Wellington y Tommy Perfume. Con este fin, el perfume esencia de tigre salvaje será comercializado una vez transcurrido los primeros 365 días. Las ganancias serán divididas en partes iguales, 50% para Anthony y la sociedad 50%. Anthony invierte en esta transacción 10 mil dólares, que pagó tal día. Y el deber de Anthony es utilizar las redes sociales e imagen pública para promover la esencia de tigre salvaje. Ahí está el contrato. Y aquí está tu cheque que tú le pagaste de 10 mil. Los 10 mil dólares. Póngalo, señor director. ¿Qué sucede? No habían pasado bien los primeros tres meses, doctora. Ajá. Y estos estafadores ya estaban vendiendo los perfumes. O sea, ellos violaron el contrato. Pero, ¿cómo te diste cuenta? Tú lo hablaste primero. A ver, a ver, un momentito. ¿Cómo te diste cuenta de esto? Yo elegí mi aroma. Yo sé cómo huele. Yo soy bien enfermo con los perfumes. Ok. Bien enfermo. Ajá. ¿Qué pasa? Yo voy a una discoteca. Cuando voy a la discoteca, el juquero, que son de las personas más despreciables que hay en la ciudad de Nueva York, los juqueros, viene y me trae una juca. Ajá. Mi señora. Tenga la misma fragancia que este negro que le está hablando aquí. Ajá. Yo no puedo aceptar eso. Yo me molesté con eso. Esta es la ciudad de Nueva York, eso está, ya usted sabe. Ellos le vendieron el aroma a todo el mundo y no solamente vendiendo, también fiándola. Se la fiaban, se la daban. Ya usted sabe que todas las drogas tienen aroma. Ok, pero un momentito. ¿A cuánto se iba a vender esta fragancia? Se iba a vender al precio de 500 dólares luego del año. Se iba a vender al precio de 500 dólares. Es una fragancia bien exclusiva, pero ellos dañaron todo el negocio, echaron todo a perder. Lo dañaste tú, ratón. Y por eso lo estoy demandando aquí por la suma de 10 mil dólares. Otra cosa que rebotó, que rebotó la copa fue que un día yo estaba de noche, tenía una cita con una caballota. A mí me gustan bien las mujeres, bien fuertecitas. Yo tengo 25 mujeres, doctora. Sí, yo soy un caballo. ¿Tú lo que tienes es un harén? Yo soy un caballo. Deja hablar. Un gato, un gato. Cállate, cállate. Entonces. ¿Qué pasa? Yo tenía una cita. Yo tengo aquí el perfume, la esencia del tigre. ¿Pero esa era la botella que la iban a vender en esa misma botella? No, no, esto es una muestra. Ajá, porque yo dije, qué botella más fea. ¿Qué pasa? Luego de yo, huele a eso. Cuando eso cae en la piel, es que eso asienta. Ajá. Eso huele rico. Si usted quiere, se puede quedar con esa botella. Eso huele bien, doctora. Tiene que esperar que asiente, doctora. ¿Tengo que esperar que asiente? Sí. Luego que los poros respira. Sí, luego que los poros respira. Ahí es que asienta. Bien. Ah, ok. Bueno, vamos a dejar que asiente primero. ¿Qué pasa, doctora? Ahora mismo, abuela, desinfectaste de baño. Luego que yo, luego que yo salí del baño, doctora, yo cojo ese potecito que yo le di a usted y me lo roceo en el cuerpo para que la dama pueda sentir la esencia. Claro. ¿Qué pasa? Me lo puse en esta área. Sí. Y desde ese día, doctora, más nunca se me ha parado, doctora. Pero eso siempre ha estado así. Nunca se te ha parado. No, no, no. Eso se ha estado así, hermano. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Pero que lo que tiene esto es un tumba. No, no, porque lo que pasa, eso funcionaba bien. Siempre me iba bien, doctora. Lo que pasa, una vez yo me le quejé a ella de que quería que la esencia tenga más power, porque yo soy bien enfermo con la esencia y ellos me hicieron un daño y le echaron otro condimento a eso y desde ese día a mí no se me ha vuelto a... ¿Qué daño lo tienes tú hace mucho? ¿Y fuiste al médico? Yo fui al médico. He gastado muchísimo dinero. Doctor, ese hombre nací con ese daño y toda esa pérdida ha sido por la culpa de... Entonces tú lo que quieres es que ellos te den, que te devuelvan tu inversión de 10 mil dólares. Sí. ¿Verdad? Que te la devuelvan porque esto fue un fiasco y no cumplieron con los términos del contrato. Así mismo, doctor. Muy bien, perfecto. Toby y Wellington, ¿cómo responden? Doctora, nosotros vinimos a demandar, a contrademandar a este gatico recién nacido que no le han crecido ni las uñas, que se llama Dicke Tigre Salvaje. Ajá. Porque él, aquí los estafados somos nosotros. ¿Por qué? Queremos nuestros 20 mil dólares que invertimos en ese hombre, doctora. Ah, porque ustedes invirtieron 20 mil dólares. 20 mil dólares que invertimos en ese hombre, doctora. ¿Por qué? A ver, explíquense. En elaboración del producto, en los materiales. Solamente en hierba aromatizante gastamos nosotros 6 mil dólares. ¿Qué gastaste? Enseñale la evidencia, enséñale la evidencia a la doctora. A ver. A ver, pero explícame cómo fue que él violó el contrato. Bueno, doctora, después de tres meses que ya teníamos el producto hecho ahí almacenado, explotó todo, doctora. Comenzaron a salir mujeres quejándose en internet de que el hombre no las satisfacía, que él no tenía chiquito, que él no resolvía. Que él no resolvía, pero que era un antiguo resultado, doctora. Ponga esto, señor director, se destapa escándalo, descubrimos la verdadera esencia de Anthony el Tigre Salvaje. En el último fin de semana ardieron las redes sociales al ser publicados varios eventos de la vida secreta del famoso Anthony el Tigre Salvaje. Siete hijos abandonados, mujer sexualmente insatisfecha, así como varias fotos de una huida cobarde para evitar el enfrentamiento de un marido celoso. De estas y muchas cosas más se han enterado sus seguidores que no han tardado en reaccionar y han dejado mensajes de consternación y burla. Anthony el Tigre Salvaje es uno de los tantos casos de famosos que mantiene su vida en secreto por temor a ser descubierto, pero tarde o temprano todos se saben en este mundo súper conectado. Nació una mierda corta, doctora, y nos quiere pegar y dedicar a nosotros el perfume. Espérate un momento, amigo, déjame decirte algo. Ustedes no me están hablando claro a mí, porque yo para realmente poder determinar todas estas cosas, yo les tengo, o sea, ¿cuántos seguidores tú tienes, mijo? ¿Cuántos seguidores tú tienes? En Instagram. Ajá. Ya tenemos, gracias a Dios, 600 mil seguidores. Ok. Falso, falso. Falso. Los seguidores tú y yo no sirven. Pero son 600 mil. Después que salió esta noticia en el periódico, ¿han bajado los seguidores? No, han subido. Han subido. Claro, todo el mundo quiere ver el mecha corta este. Y entonces, ¿a ti qué te importa por lo que lo critiquen? A ustedes lo que les importa es el aumento de seguidores o la disminución de seguidores. Que no se está vendiendo el producto. No se está vendiendo. Porque nadie quiere comprar una franja. Pero es que ustedes lo vendieron antes de tiempo. Porque él incumplió el contrato primero. ¿En qué sentido lo incumplió? Porque nosotros firmamos el contrato con él porque él dijo que él era un tíger, que él tenía el dominio de todas las mujeres, que todos los hombres querían ser como él, que era el toro en la cama. Nosotros pensamos que al él ser como un matatán, como él se vendió, todos los hombres iban a querer comprar el perfume. Pero ahora lo que resulta es que es atapájaro. Oye, loco, que se le para. Todo lo que tiene, todo lo que dice. ¡No! Pero ¿por qué razón? Pero, pero qué locos. ¿A santo de qué viene todo esto? Doctora, fue 20 mil dólares que perdimos, doctora. ustedes fueron... Usted está viendo, usted está viendo. Ok, ¿quién tiene testigos aquí? Nosotros tenemos testigos. Yo tengo también una testigo, doctora. Pásame el testigo de los demandados. ¡Pásame los dos testigos! Sangaletones que se ponen. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Tú a quién estás apoyando? A los demandados. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sara. Sara, ok. Y yo vine a demostrar que él es un fraude, él es una farsa. Es una loca. ¿En qué sentido? A ver, cuéntame. Bueno, yo soy una de las mujeres insatisfechas sexualmente. Oye, ok. Ya que él no sirvió para nada. Yo lo conocí por las redes sociales y yo era la fan número uno de él. Yo seguía sus videos, sus fotos, todo. Un fin de semana él me invitó a Nueva York cuando estábamos en el acto sexual y yo le empecé a bajar el pantalón, todo. cuando yo bajé su pantalón me encontré con un paquético. Pero es que usted no me va a creer que era algo chiquito. Ay, nena, pero tú no sabes que el tamaño del barco no es lo importante, es el movimiento. Por él no puede mover. No me vamos a hallar. ¿Qué es eso? No hubo ni movimiento. A mí no todo el juego tiene que tener la gran cosa. O sea, ¿qué sabe lo usar? Es que no hubo ni movimiento porque ni se... No. Ah, bueno. No, 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 no. No duró ni cinco minutos. No duró ni cinco minutos. Qué va. Ni la p***. Yo me siento defraudada. ¿Está cogiendo a todo? Yo me siento defraudada. Es un estafado. Ha sido moviendo el tigre salvaje. Me utilizo. Esas son las redes sociales, señores, aprendan. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Patricia Davis, doctora, yo vengo... Apoyar al demandante. Yo vivo en Nueva York y tengo mi empresa de make-up y de skin care y estos tipos son unos desgraciados. Son unos malandros. A mí me contactaron el año pasado para hacer un perfume para mi marca y para mi compañía. Jamás me lo entregaron. Jamás me respondieron. Esa gente se mudó. Cambiaron el teléfono y me perdí 3 mil dólares. Nunca los demandé, doctora, porque usted sabe que pagar abogados es mucho más caro que eso. Y estos son... Yo los quiero ver presos y quiero que se haga justicia hoy mismo. Presos. Quiero verlos. Oye, ahora. Charlatán, charlatán. Tú lo quiero un charlatán, loco, tú lo quiero un charlatán. Nosotros tenemos... Doctora, tenemos una cerecita en el pastel. A ver, el hombre, porque cumplió el contrato, nunca se presentó a una reunión de la que hicimos. Y el día que se presenta a una reunión, mira lo que pasa en el video. Si usted puede, ponga el video ahí. Va con seguridad, señor director. ¿Qué tal? Maldito p*** ese. Apágalame la maldita cámara. Apágalame la maldita cámara. Apágalame la maldita cámara. Apágalame la maldita cámara. ¿Qué está viendo? Él quería que yo me dejara matar. ¿Eres un tigre salvaje? Hablando de pistolas. Oye, ¿y quién te sacó cargado aquí? Esa es la inseguridad. Ah, ¿tú tienes guardaespaldas? Yo no lo pude traer porque él no tiene papeles. Decisión del caso. Y no pudo entrar ahora. Nada de la evidencia que hacía falta en esto. Aquí no se presentó, pero yo les voy a explicar a ustedes. Porque estos negocios se hacen muchísimo, ¿ok? Esto pasa muchísimo. Cuando alguien tiene popularidad en las redes sociales y con muchos seguidores, usualmente vas a conseguir a alguien que va a querer atarse a ti, a tu página, de alguna manera, para comercializarla. Pero, señores, ¿quién incumplió acá? Los demandados. Los demandados. ¿Qué tienen ustedes en esa mochila? Nosotros tenemos una muestra. ¿Una muestra de qué? De todos los perfumes que se nos están pudriendo en el almacén porque nadie lo quiere comprar. Porque nadie lo quiere comprar. Nadie lo compra. Tenemos un almacén lleno, no botamos. Nadie lo compra porque está tan mala. No, doctora, nosotros lo hemos fiado. Está horripilantemente. Mira, para quizás los inodoros y eso, refrescar el baño, la cocina. Doctora, pero en Nueva York todo el mundo está usando este perfume. Decisión del caso. Te concedo la demanda. Oye, mi cuento. Porque ustedes violaron el contrato. Comenzaron a vender el perfume antes del año. He dicho, caso cerrado. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Y ahora los 10 mil dólares para nosotros por el daño que están haciendo aquí. Se acabó. Sea Cortés, ande con cuidado. Edúquense lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Lo reviso de nuevo, veo montones, montones de muchachas escribiéndome de mujeres de la misma empresa de nosotros, de otros lugares, mujeres de... Haciéndonos historias increíbles.